Hermano, bueno soy ya, tu nombre? Bernardo Domínguez. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno hombre, yo estaba solo aquí, llegaron dos delincuentes, cuando yo estaba de espalda ahí, se tiró uno por aquí, uno por aquel lado, me tiraron la boca abajo ahí, me puse un revólver en la espalda, de me preguntar acá donde estaba el dinero, yo le dije que lo que había estaba ahí en la caja, me recogieron todo lo que había, me llevaron la cartera, y aprendieron la huida de una vez, se llevaron como alrededor de 52 mil pesos, 52 mil pesos, ¿eso fue ahora? Sí, hace como 15 minutos más o menos. ¿Y el patrullaje, la policía? Bueno, yo llamé 9-11 y no he llegado todavía, no sé. ¿Hace qué tiempo lo llamaste? Como 10 minutos más o menos. Ok, entonces, ¿está más encapuchado? Sí, tenía un abrigo y tenía una careta puerto también. Ok, entonces, tú me dices que eran dos. Dos. ¿En un motor? Sí. ¿No se llevaron mercancía? Gracias a Dios que no, y la cartera mía me la llevan con todo lo que tenía, los documentos de motor, todo lo que yo tenía ahí. ¿Cómo le llaman a esto para acá? Los Tocones. ¿Y el nombre del colmado? Colmado Nelson. Nelson. Ok, primera vez que te pasa esto. Así es. Entonces, la policía patrulla, tú ves pocos patrullajes, ves muchos patrullajes. No, por aquí, como quien dice, no cruzas, a veces cruzan. ¿Han acabado los Tocones? Porque varias viviendas también las atracaron, se metieron. Sí, ya me dijeron, ahora mismo me están informando que atracaron dos viviendas o tres por allí, y que esta madrugada y que a las 4 de la mañana. Sí, ok, gracias mi hermano. A la hora. ¡Gracias! Cuando yo toco para acá, ¿bueno qué es la que me trajo? No, como flaco, velo ahí. Ahí está, aquí. Ahí está. ¿Tienes que te dieron golpe en la vía? Sí. A ver. Tapumete en el otro canal. a ver por fuera corta el barco ahí me tienen ellos en el suelo pero uno me tiene apuntado ¿no te preguntaban si tu tenias armas? no, no simplemente me preguntaban ¿y algo de dinero que ustedes tienen? y yo perro ayer y me dijo cuando yo le hice 6 me dijeron que de este mundo que te mata ¿no? yo ya estaba aquí me habían dado un golpe imagínate de solo ¿y qué podía hacer? eso fue así como pasó duraban como 3 o 4 minutos si ellos estaban haciendo una limpieza ¿se metían también? ¿no va a ir para los sucesos? si 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 si